¡Está derramado! ¡Está derramado! y ni sí no 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 gracias 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 buenas noches a todos un placer haber estado con ustedes gracias vamos 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 gracias buenas noches gracias se va se va gracias y este es el estilo y el sabor y este es el estilo y este es el estilo y este es el estilo y el sabor y no no antes quiero que me regalen un fuerte aplauso para todos ustedes un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso porque han sido un gran público un fuerte aplauso para mis paisanos que va a ser vivo no 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 y no no y y y y y y y y y de este pincherito, gracias, gracias por lo tanto, a todos los garantes, ser un grupo de ciencias de la red del corazón, se llama Luz Quintana, orgullosamente regresada de la entrada, a todos los paisanos, gracias, a uno de los huevos, a uno de los huevos, a uno de los huevos, de este pincherito, gracias por lo tanto, a todos los huevos, no se siente miedo, de despertar la delina, si o no se siente miedo. y 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